El IBEX 35 ha recuperado los 10.200 puntos este jueves, apoyado sobre todo por Inditex y Repsol. El selectivo español ha subido más de un 1% hasta situarse en los 10.216 puntos. El valor más alcista a esta sesión ha sido Inditex, que se ha revalorizado casi un 4%. La han seguido Siemens Gamesa y Repsol. Esta última se ha visto beneficiada por la subida del petróleo hasta los 80 dólares, en el caso del crudo Brent. Una subida que también ha beneficiado a Siemens Gamesa, que ha llegado a tocar máximos históricos en su cotización. Sin embargo, ha habido cuatro compañías que han acabado en rojo la sesión. Se trata de Indra, Zelnix Telecom, Bank Inter y Merlin Properties. Además, Grifols ha acabado totalmente plana la sesión. Fuera de España, los principales parques europeos también han acabado con ganancias, aunque inferiores a las del IBEX, y en Wall Street también predomina el verde al cierre del mercado español. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamania.com. Muchas gracias.